... En este caso el ballotage en la República Argentina faltan solamente 10 días para que usted y el pueblo argentino pueda decidir qué es lo que finalmente vamos a querer y de ahí en más, del próximo 10 de diciembre empiece de una vez por todas esta querida República Argentina a funcionar que seguramente más allá de que usted elija uno a otro, queremos que Argentina empiece a funcionar y a estar nuevamente en los primeros puestos del mundo presentando lo que es la República Argentina porque tenemos todo acá, tenemos lo que es minería, tenemos todo, realmente esta República Argentina tenemos todo para salir adelante de una vez por todas faltan quienes conduzcan los destinos de este país y eso va a pasar el próximo 19 de noviembre en estas elecciones y a partir del 10 de diciembre un nuevo presidente en la República Argentina hoy queremos saber un poco más, qué pasa a nivel local porque nosotros tocamos a nivel nacional, estamos hablando a nivel provincial como lo hicimos en programas anteriores y por supuesto, algo que nos compete, que es el nivel local cómo está la República Argentina a nivel local, que es la persona como usted que vota, como yo que voto como toda la gente que pasa en distintos distritos bueno, se han elegido nuevos intendentes, se han elegido concejales bueno, ahora falta el premio mayor que sería el presidente de la nación para todo eso seguimos trabajando y seguimos invitando a los protagonistas para que nos informen un poco más a quién tendríamos que votar en las próximas elecciones el día de hoy tenemos un invitado, es el presidente del partido justiciarista del partido de San Miguel un hombre que estuvo compitiendo en estas elecciones donde en cierta manera pudo meter muchos concejales en el partido de San Miguel en el municipio de San Miguel bueno, todo eso vamos a estar hablando que nos llevan a nosotros, a los que muchos de nosotros hoy no estamos decididos a qué vamos a votar a lo mejor escuchando a los candidatos podemos saber algo más de las próximas elecciones en la República Argentina así comienza Libre Opinión, vamos ¡Gracias por ver el video! Bueno, estamos en vivo acá en el canal provincial, por supuesto y el invitado me decía, no me presentaste no, todavía no porque no puedo poner toda la carne al asador de lo que pasa en este programa que comienza de esta manera el invitado del día de hoy es el señor Juan José Castro presidente del partido justicialista de San Miguel actual concejal de este distrito a quien le damos la bienvenida ¿Así está bien hecho? Está muy bien ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Usted dedica a esa política? Yo me encargo de lo que puedo saber algo de periodismo Está muy bien ¿Cómo va, Juanjo? Bien, bien, bien contento de estar acá de poder compartir este momento con vos Gracias Bueno, contarle un poco a los vecinos cómo está San Miguel cómo son las elecciones y qué nos espera de cara al balotas del 19 de noviembre Bueno, una elección que todavía no dio su fruto para lo que vos querías, ¿no? No, yo estoy muy contento porque nosotros hemos, a través del trabajo, de la militancia, del esfuerzo hemos contribuido para un triunfo contundente en el distrito del gobernador Axel Kicillof Sí, sí Uno de los gobernadores más trabajadores y honestos que he conocido y que también se lo reconoció el pueblo de San Miguel y la provincia de Buenos Aires y aportamos también, fuimos parte de un triunfo contundente de Sergio Massa con el 40% de los votos en San Miguel, ganó la elección Sí y que para nosotros fue muy importante porque contribuimos y ayudamos a que Sergio esté hoy en el balotas y podamos definir el 19 de noviembre qué tipo de Argentina queremos Yo decía, ¿no? muchas veces hablando con la gente y la gente te pregunta en la calle cómo está la situación política cómo está esto, cómo está lo otro pero, ¿qué pasa? Recién hablabas de Axel Kicillof y fue uno de los políticos menos que ya se sabía que iba a ganar me parece a mí no estaba en discusión si la gente iba a votar a Grindete y si iba a votar a Kicillof era medio como que había pasado por alto que el gobernador de la provincia de Buenos Aires iba a ser Axel Kicillof de cualquier partido me parece a mí yo creo que esto es Gospopuli los legisladores menos cuestionado quería decir a eso no me salía la palabra yo creo que no sé si es el más cuestionado tenemos que siempre tener una mirada mucho más propositiva yo creo que ha demostrado un gran compromiso con la gestión un gran compromiso en lo que tiene que ver con la educación pública nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires se invirtió tanto en la educación pública en la reparación de escuelas tenés algún número presente lo que fue Kicillof lo que fue el segundo lugar quien fue el candidato del segundo lo sacó el 45% 45% perfecto 45% de los votos a una gran diferencia del segundo por supuesto pero digo te decía Daniel que es importante que la gente haya reconocido a quien trabaja porque muchas veces uno se queja de los políticos que a veces no llenan ni colman las expectativas de uno pero cuando hay cuando hay uno es importante que la gente lo respalde seguro y a Kicillof lo respaldó mirá yo te voy a hablar de San Miguel rápidamente en algunos números más de 2.000 millones de pesos en inversión en la escuela pública aulas ampliación de aulas patios cocinas direcciones todo eso lo puso el gobierno de la provincia de Buenos Aires digamos entregamos 6.000 computadoras medud del conectar igualdad alumnos de sexto año de secundaria y séptimo año de las escuelas técnicas hemos entregado mobiliario hemos entregado este material de educación física guardapolvos digo San Miguel tiene uno de los municipios que más obra ha recibido por parte del gobierno nacional y provincial digo que que también por ahí muchas veces la gente relaciona que esas obras son de gobiernos municipales es falso eso mucha gente votó a Jaime Mendes por los asfaltos por las cloacas por el agua corriente por la escuela que se está construyendo y que inauguramos con Sergio en Bellavista por supuesto dos días después de la elección que es una escuela una escuela secundaria técnica la nueva la nueva este acceso y y salida de Bellavista el puente que une Hurlingan con San Miguel del Buen Aire fíjate que también hemos llevado adelante la construcción de un jardín de infantes de Madre Esperanza digamos más de 300 cuadras de asfalto con fondo del gobierno provincial ahora por qué se confunde eso la guardia del hospital de Arcade pero por qué la gente confunde eso o sea le faltan los carteles que diga esto lo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires no los carteles los carteles están hay una 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 campaña de atribución por parte de Jaime Mendes el intendente de atribuirse obras que no le correspondían es cierto que alguna de esas obras la ejecutaba directamente el gobierno nacional el gobierno provincial y otras la plata la ponía el gobierno nacional y provincial y la obra la ejecutaba el municipio la pagaba la provincia o la nación bueno ese 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 entramado la gente que pudo avizorar producto de una certeza que daba el intendente cuando hacía reuniones en centros de jubilados o en clubes o este iba a a a determinados lugares que invitaba a los comerciantes que por cierto le hacían pagar la tarjeta bastante cara y explicaba ahí el plan de obras y de gobierno que llevaba adelante y resulta que lo que anunciaba como propio no era de él y bueno la gente muchos vecinos han atribuido el gobierno municipal como el ejecutor de esas obras ahora pregunto y la gente bueno votó eso el gobierno nacional o el gobierno de la provincia de buenos aires no agarra no le van un teléfono y le dicen a ver esta obra la hice yo y se la están atribuyendo ustedes no bueno nosotros vimos que varios intendentes de junto por el cambio tenían la misma actitud mezquina que Méndez ellos quizás por ahí critican mucho de lo que ellos hacen se lo critican a los demás no que se lo atribuyen a su autocritico por supuesto que una de las firmas de los convenios la segunda etapa de obra de la provincia de buenos aires el gobernador Axel Yicillof invitó a todos los intendentes a firmar el convenio a la casa de gobierno para que quedara bien en claro que las obras que llegaban a los municipios fundamentalmente a los que no gobernaban el mismo espacio político nuestro en este caso San Miguel fueran y a la casa de gobierno firmaran el acuerdo ahí el gobierno empezó a publicitar eso tuviste mucho que ver con la visita de Sergio Massa el lunes después el 23 el martes el martes no? si el martes claro el martes 24 el martes 24 la presencia de Sergio Massa en Bellavista bueno ya veníamos hablando con Gabriel Catopodis el ministro de obras públicas de la nación la posibilidad de inaugurar esa escuela secundaria técnica tan importante que va a ser para la periferia de Bellavista y no lo pudimos hacer en el proceso de la elección general porque no se llegaba a terminar la obra y eso impedía que posteriormente en el proceso de imposibilidad de inauguración de obras del Estado por la veda electoral se pudiera hacer después de la elección ese acto que contó también con el intendente no pero tiene una particular exacto había solamente el día lunes y el día martes inmediatamente después de la elección único dos días para poder hacer inauguraciones porque volvía al 25 a hacerse la veda para esta elección del 19 entonces me llamó Gabriel Catopodis y me dijo mira vamos a inaugurarlo va a ir Sergio vamos a invitar al intendente que es el dueño de casa por supuesto estuve de acuerdo pero bueno claramente dejó bien en claro no solamente el ministro Silioni el ministro Jimmy Persic de Educación de la Nación Gabriel inclusive Sergio Massa a quien le agradezco a Sergio que haya venido a San Miguel y haya puesto un balón en su discurso en dos oportunidades el trabajo que venimos haciendo nosotros en San Miguel y que me parece que quedó bien en claro que eso es una obra del gobierno nacional y que va a tener un enorme beneficio para los sectores de obligado de Mariló Parque de la Luz San Ambrosio en la continuidad del estudio en la profesionalización y en las tecnicaturas que va a arrojar esa escuela tan importante para nosotros volviendo un poquito a lo que fue justamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires me parece a mí que Axel Kicillof fue el único político que recorrió los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires tengo entendido que se ha acercado a la mayoría te acuerdas cuando le decían que iba en su pequeño automóvil recorriendo la provincia de Buenos Aires en su Clio que es de Carly Bianco me parecía que es el único que ha recorrido gran parte de la provincia de Buenos Aires o sea ha traído sus frutos eso la verdad que Axel Kicillof ha sido un gobernador muy austero muy ordenado pública y privadamente ciudad privada y que la gente ve que es honesto y que habla de la pasión de la política y del corazón digo yo la verdad que estoy muy orgulloso de haber militado para que Kicillof sea gobernador y ahora con la responsabilidad que me tocó circunstancialmente de encargar el proceso como intendente de San Miguel por primera vez en las entrevistas que sí una experiencia muy linda pero bueno me parece que Kicillof ha mostrado su parte más genuina del resto de todos los días en las entrevistas que hemos podido realizarle a Kicillof se lo ve un tipo muy sanguíneo un tipo que muy muy como podés llamarlo tipo que le encanta lo que hace pasional pasional con lo que hace no no por eso pasional con lo que hace lo he visto cuando hemos ido a entrevistarlo en la entrega de las computadoras el tipo se ponía a hablar y como que quería contar todo lo que hacía yo lo vi por ese lado las veces que he podido entrevistarlo justamente si bueno se muestra tal cual es y aparte lo que tenemos una personalidad así muy parecida queremos contar todo lo que hacemos lo que no hacemos y muchas veces eso juega a favor y juega en contra en este caso ha jugado a favor de que la gente le diera ese voto de confianza seguro y es uno de los políticos con mucho futuro para adelante la verdad yo no he sido parte de la gestión de la provincia si trabajé codo a codo con la provincia en función de que todos los programas y todas las políticas públicas que implementó Axel Kicillof llegaron a San Miguel y la verdad que da gusto trabajar con los ministros con los secretarios porque dan respuesta rápida solucionan problemas y en definitiva eso es lo que más nos importa a nosotros a los que no gobernamos y en eso quiero agradecerle enormemente al ministro de salud a Creplag al ministro de infraestructura a León Ardini a Carly Bianco al jefe de asesores agradecerle enormemente al ministro de justicia a Julio Alac al Cuervo Larroque que que a través del ministerio de la comunidad siempre estuvo al lado nuestro trabajando junto con Santiago Fidanza que también es nuestro concejal y presidente del bloque de concejales este poniendo las herramientas del estado provincial en función de resolver el problema de la gente que el estado municipal le daba la espalda y que nosotros tuvimos esa oportunidad de hacerlo Juanjo a ver es una pregunta que tengo que hacérsela porque a lo mejor muchas veces el que está el otro lado ha dicho ¿qué pasa? ¿por qué? nosotros conocemos a vos de estar trabajando de subir fotos en los barrios que esto que lo otro ¿por qué no se llega? ¿por qué el partido justicialista ha perdido a lo mejor credibilidad ha perdido votos? ¿qué pasó en San Miguel? ¿por qué el partido justicialista no llega a estar cabeza a cabeza con el actual gobierno municipal? bueno en principio en principio yo creo que hoy el gobierno que está siguió de la mano del peronismo en el 2007 con Cristina Kirchner después de la pelea entre la torre y Franco Laporta puso una enorme encrucijada y en una división al peronismo que no se volvió a recuperar más hasta el 2020 que empecé a trabajar yo en unir a todos los sectores que no debe ser un tema fácil ¿no? porque si a partir de hace 3 años se está trabajando para eso tendría que estar los números lo hemos manejado claro el problema es que acá en San Miguel toda la vida condujo de la torre y condujo la oposición Laporta entre los dos morigeraban uno el oficialismo y el otro la oposición y no había posibilidad de decrecimiento hasta que en el 2020 cuando me tocó asumir la presidencia del partido justicialista hizo una convocatoria amplia a todos los sectores del peronismo para reconstruir no solamente nuestro espacio sino también una propuesta alternativa y superadora a los vecinos de San Miguel que pudiera construir algo que pudiera ser atractivo ¿y esa unión sigue existiendo? esa unión se dio a partir de una de una de una paso en el 2031 que la gané correcto después obviamente vino la interna del peronismo que me la generó Laporte que también le gané y ahora de vuelta tuvimos una interna donde gané por mayoría y minoría junto con todos los compañeros que integraban la lista representado ahí el 90% de los sectores de la política las organizaciones sociales gremiales sindicales y referentes de la educación de la cultura del ambientalismo digamos donde todos consideraron que nuestro espacio era el más representativo y ganamos mayoría y minoría el problema es que los que perdieron después no me acompañaron a eso es lo que voy yo lo que yo siempre digo que el que gana conduce el que pierde acompaña pero en la república argentina es muy difícil ver el que pierde acompañe no se ve eso yo no lo he visto no eso eso pasaba antes pero y ahora tampoco me está contando antes había más predisposición y no tanta especulación uno perdía las elecciones y acompañaba y le ganaba pero donde está esa gente y en su casa no pero esa gente que era peronista o que a lo mejor sigue siendo peronista pero se queda en su casa ¿por qué no dice che vamos a acompañar a Juanjo Castro vamos a acompañar a Juanjo Castro a ver si podemos de una manera por dos llegar a lo que pasa es lo que pasa es lo siguiente lo que pasa es lo siguiente es que cuando la vida interna de los partidos políticos se discute por supuesto en propuestas y en ideas seguro y el afilió elige y eso nos pasó a nosotros en la interna cuando le ganamos a la consejera de partido hoy por la minoría Tati Guilherme la padrinada por la puerta que después no pudimos ensamblar de trabajar en el partido en conjunto y después llegó La Paz y a lo mismo que le ganamos a la interna se dividieron de vuelta dentro de La Paz que le volvimos a ganar más y menos inclusive le fue peor porque en la interna por lo menos sacaron la minoría ahora ni siquiera eso pero lo más lindo es que después se fueron a su casa o sea no siguieron compitiendo no es que militar inclusive La Porta mandó a cortarme la boleta y quién ponía en la otra parte no, qué sé yo capaz que lo mandaron a votar a Méndez porque son capaces o sea lo que sí está claro es que a nosotros no fue mucho en términos electorales no fue mejor aún con las patrañas interna y con también el afinado dispositivo que tiene de la torre que son especialistas en cortar en la boleta pero a nosotros nos cortaron el 8% cuando en el 19 le cortaron a La Porta el 16,5% lo cual digo el gobierno municipal digamos su trabajo cada vez está siendo menos eficiente le alcanzó en esta oportunidad por supuesto ahora cómo se puede hacer para llevar y sacó 40.000 votos menos que en el 2019 lo cual nosotros estamos en ascenso y en pleno crecimiento y desarrollo esto es un proyecto que junto con un montón de compañeros hace 3 años lo empezamos y que todo lo que fuimos sorteando fue todo crecimiento bueno cómo hacemos a ver yo le pregunto a usted si yo estoy acá dentro de este partido y digo che quiero una vez por todas estar peleando contra el oficialismo cómo hago para llegarle con mis votos al oficialismo yo lo acompaño a Juanjo Castro pero quiero llegar a competirle a Jaime Méndez a quien sea cómo hago quién es el encargado de llevar de juntar nuevamente el peronismo para tratar de o está muy cómodo es que el 90% Daniel del peronismo de San Miguel está unido sí pero no llega pero no llega entendeme no llega a cubrirle a llegar no le llega a la cabeza del actual intendente pero por supuesto no llega y la diferencia fue de 56.000 a 85.000 votos digo esa diferencia claramente está puesta también en la en la gran diferencia abismal y despareja que hay en materia de recursos humanos el municipio tiene 8.000 empleados seguro nosotros tenemos un militante que van y lo hacen de corazón el municipio necesita 300 millones de pesos por día nosotros lo único que repartemos era esperanza hubo gente en San Miguel que cobraba becas de 100.000 pesos para llenar una planilla de 15 personas para llevarla a votar digamos y es muy difícil contra eso inclusive inclusive yo creo que este es el último mandato de este gobierno municipal porque han podido lograr sobrellevar esta coyuntura sí la lograron llevar ahora lo cierto es que muchos de los vecinos de San Miguel al otro día se preguntaron cómo puede ser que Méndez haya ganado de vuelta hay un fuerte núcleo en Muñiz y en Bellavista que les da un piso importante y después tenemos un montón de traidores del peronismo tenemos un montón de tipos que simulan y ponen cara de acompañarte y resulta que después arreglar con el gobierno municipal por atrás ¿Has encontrado de eso? pero sí acabo de decir que el espacio de la puerta me cortó el voto doy nombre de apellido de hecho lo que estoy diciendo lo estoy diciendo porque ya se lo dije a él le mandé un whatsapp donde había un compañero que había recibido la orden de cortar la boleta y se lo escribí en un whatsapp y se lo mandé discutimos no sé ya cambiamos como 10 whatsapp sí, sí, no seguro pero digo bueno no me preocupa eso porque la puerta es parte del pasado de San Miguel ya digamos sí, pero también son gente que a lo mejor lo sigue a él y vota y ese voto lo siguen a él es porque le pagan un suelo pero ese voto no lo tenés para poder seguir sumando nosotros construimos con vecinos y construimos con gente que quiere que la situación de San Miguel cambie colectivamente no unipersonal seguro los espacios estos digamos que recién mencioné son espacios digamos que son sostenidos con sueldos del Estado seguro el Estado digo si mañana no le pagan un sueldo no queda ni un compañero al lado ya sabemos lo que es Juan José Castro tengo que hacer una pausa pero a ver tasas municipales aumento nuevamente es otro tema hospital de Arcade el 28 de noviembre ahora me lo va a contar espere no se adelante siempre lo mismo tasas municipales vaya pensando hospital de San Miguel ya que está hay tanto acercamiento de su parte con Sergio Massa o con la provincia de Buenos Aires que pasa una vez por todas en el hospital de San Miguel viejo no se puede seguir teniendo esta atención de salud en el hospital de San Miguel hace 50 años y algún tema más va a salir pausa aquí el libro piñón la voz de él que es el protagonista el día de hoy acá en este programa y enseguida retornamos no se vaya no se vaya Gracias por ver el video. Telered. 30 años. Conectados a vos. El tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Le cuido. Nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable. Igual. Intransmisible. El modo que tienes de amar. Más. Tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el cigal. Por esa forma tierna que tienes de amar. Más. Tu cuerpo con el mío no hace falta más. Te quiero al lado mío cada día más. Todos los días al lado tuyo. PAMI. Cada día más. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered. Podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. PAMI. Cada día más. PAMI. Cada día más. PAMI. Çok$2.000. PAMI. Cada día más. Más. ¡ zd우� D Campey. PAMI. Cada día más. Bueno, muy bien, tenemos aquí Libre Opinión, la voz de los protagonistas. El día de hoy nos acompaña el presidente del Partido Justicialista de San Miguel, el señor Juanjo Castro y actual concejal del municipio también de San Miguel. Y a ver, antes de lo que te había preguntado, antes de ir a la pausa, te voy a mandar un saludo muy grande a Tiago, que está detrás de cámara, que te ha acompañado el día de hoy, y a Jessica también, que realmente cuando tocó el tema de elecciones estuvo muy atenta a nosotros acá con el trabajo que hacemos en el canal. Bueno, ahora sí, habíamos hablado en primer término del tema, el aumento de tasas municipales, ese era uno de los temas que le había preguntado, y el otro era el tema de la salud en el municipio de San Miguel. Bueno, en realidad, digo, hay que tener en cuenta que hace muy pocos días el intendente volvió a aumentar las tasas municipales en un 20%, y ahora el próximo 28 de noviembre, aumentó un 20% la tasa de lo que estábamos pagando en este momento. De este año. Y ya el 28 de noviembre lleva al Consejo Deliberante al Recinto la nueva fiscal y tarifaria para el año 2024. De los grandes contribuyentes. Por supuesto, que lo aprueban los concejales y los mayores contribuyentes, que es un tema muy complejo ese, ¿no? ¿Qué son los mayores contribuyentes? Bueno, yo ya he denunciado en un montón de oportunidades, donde 24 mayores contribuyentes, que mayormente son amigos del poder, o que van y levantan la mano en contra de sus propios intereses, ¿no? Aumentándose el 55, 60%, hasta el 150% en las tasas municipales, depende del rubro. ¿A quién elige esos grandes contribuyentes? Bueno, eso... ¿Se puede conseguir una lista de esos grandes contribuyentes? Debería el intendente llamar a una convocatoria, a mayores contribuyentes, a la Secretaría de Hacienda, donde ahí hay un libro, donde quienes son mayores contribuyentes deben registrarse, y ahí participar en ese debate de aumento de las tasas. Pero ¿cómo es este modo operandi hace 16 años el gobierno municipal desde la Torre de Méndez? Convocan a mayores contribuyentes, a gente que primero no paga un sueldo, la mayoría, donde no tienen demasiados empleados, donde no tienen más que un solo emprendimiento comercial, donde muchos de ellos también son profesionales, donde la mayoría está de acuerdo con el gobierno municipal, y le hacen el favor al intendente de ir a poner la cara ahí, a humillarse con el resto de los consejales que están ahí, que no les dejamos pasar por alto. Ahora, ¿existe esa lista? ¿Existe la lista esa de grandes contribuyentes? Sí, por supuesto, yo la he publicado un montón de veces. Me han dicho de todo por haber publicado esa lista. Pero ¿y quiénes? O sea, a ver, si uno está diciendo cómo son las cosas... Bueno, este año todavía no la tengo, pero el año pasado, y la del anterior, y la de veces que he sido concejal, yo he publicado la lista de mayores contribuyentes. Ahora, ¿se puede haber listo de grandes contribuyentes? No, yo lo hice eso, lo hice público, porque es público, información pública, para que el resto de los comerciantes, de los empresarios, de los industriales, interpelen a esos tipos porque, sin el consentimiento de la mayoría, en carácter de quién representan, o fueron elegidos. Por supuesto, fueron elegidos por el municipio, ¿no? Que era bueno tener esa lista, ¿no? Levanta, le levanta... Para dar la publicidad, digo yo. Que por ahí hay gente que le interesa... Por supuesto, te la voy a mandar. Hay gente que le interesa los destinos de este municipio, y por eso ayudamos a favor de... Es lo más entendible. No, lamentablemente no tienen argumentos, cuando uno le plantea por qué razón consideran de aumentar las tasas en la magnitud que lo han hecho, ninguno tiene ninguna respuesta, inclusive nosotros le decimos, digamos, por qué se pegan un tiro en la cabeza y se autoperjudican, ¿no? Muchos de ellos tienen relaciones íntimas con el gobierno, con algunos funcionarios, y bueno, no tienen ningún problema de perjudicar al resto, ¿no? Por supuesto que... Por eso es importante muchas veces, cuando llegan las campañas políticas, en este caso la de intendente, de dar otras oportunidades. Porque, digamos, este sistema que viene funcionando sistemáticamente hace 16 años, lo único que prevé es el interés de unos pocos y el desinterés de la mayoría. Después la gente, cuando vos vales golpear la casa, porque yo no soy de los políticos que ponen la cara en la elección y desaparecen, yo soy de los políticos que ponen la cara todo el año. Y la gente te reclama, te reclama y te dice, escúchame, pero usted como concejal, ¿qué hizo? Sí, discutí, debatí, voté en contra, pero digo, la mayoría automática lleva a que el intendente termine saliéndose con la suya y que ocasiona un perjuicio económico en detrimento de los contribuyentes. Importante. A ver, Juanjo, yo me pongo en la parte de vecino, ¿no? Más allá del rol que puedo estar como comunicador haciendo este programa, que yo me pongo en el rol de vecino de San Miguel de toda la vida. Y digo, che, puede ser que... No le he hecho la culpa solamente al gobierno de turno. Te lo había preguntado antes de la pausa. Esta problemática que tiene el Hospital Arcada en el partido de San Miguel, yo creo que tienen la culpa el gobierno actual, gobiernos anteriores, los concejales, tienen la culpa quienes conducen el municipio de San Miguel de hace muchos años. En los cuales estás incluido también, sí. No estoy acá para su arte el lomo. Simplemente digo, che, ¿cuándo van a arreglar el hospital de San Miguel? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, primero vamos por orden. Si hay alguien que lleva las banderas en alto de mejorar el sistema de salud pública de San Miguel, es el que está acá enfrente tuyo. Yo me he cansado de interpelar al Intendente y al Secretario de Salud sin tener mayores resultados para que den explicaciones de por qué vamos hacia un sistema de salud cada vez más deficiente, con menos servicios, gente donde tiene que esperar 7, 8 meses, un turno, donde no hay mayores prestaciones, donde los 19 centros de salud, lo único que tienen es un clínico que da 15 números y después, chau, no atienden más a nadie. Mire, hace tres días fui al centro de salud de Trujusco. Cuando me vieron en casa se empezaron a preocupar, digamos. Por supuesto, miré los baños, estaban en condiciones, la felicité a la responsable. Hablamos un pequeño paréntesis. Uno de los únicos concejales que recorre todos a mi 10, ¿no? Sí, sí. Porque yo no veo a muchos más. Yo lo hago, yo lo hago. Bueno, no sé si lo hace, pero aparece en la foto. Que eso es estar en el lugar. Ahora sí. Yo creo que hay un concepto de un error de la foto, que mucha gente dice, y la foto. Sí, pero para estar en la foto hay que estar en el lugar, hay que estar involucrando, hay que estar discutiendo. Claro, no, no, me imagino que sí. Pero bueno, quería aclararlo, ¿no? Porque es muy difícil desde casa poder involucrarse en los problemas y sacarse una foto, es muy complicado. Pero te decía que la felicité porque estaban los baños en condiciones, hablé con los vecinos. Con buena la atención, por supuesto que los que estaban ahí ya habían accedido a un turno para que los atiendan, pero muchos tuvieron que esperar 4, 6, 7 meses para poder tenerlo. Había 3 o 4 vecinos, qué sé yo. Digo, el sistema de salud es un sistema de San Miguel, es un sistema, digamos, muy perverso. Porque, por ejemplo, si vos te quebras hoy, ¿no? Te quebras un tobillo tibia, pero en la rodilla, en la cadera. Hay una sola que ellos no pueden eludir, que es la de la cadera. Porque no te puede ir a tu casa quebrado la cadera. O sea, podés pasar 3, 4 meses, 5 meses, hasta que aparezca la prótesis, que la garpa del gobierno nacional de prisión, porque la pasás por otra una. Pero mirá que injusticia y qué mente chiquita que tienen. Porque una persona pasa 3, 4 meses esperando una prótesis, pero mientras tanto tenemos que darle el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Y los calmantes para que no sufra. Y encima la lavandería, digo, lo cual, si vos te ponés a pensar con el gasto, por supuesto, compras la prótesis. Es más caro todo eso que el mantenimiento de ese paciente, que la prótesis que tiene. Puede recuperar, la mejor recuperación es en familia, en su propia casa. Sí, seguro. Bueno. ¿Qué pasa? Te mandan a tu casa y pasás meses postrar en una cama sin poder trabajar y poder atender a tu chico. Qué locura. Digamos, porque hay una decisión política de no brindar salud. Es cierto que la salud es costosa, por supuesto que es costosa. Pero también es lo más importante que el ser humano tiene. Nosotros sin salud no podemos trabajar, no podemos cuidar a nuestros hijos, no podemos estudiar, no podemos planificar un futuro. Entonces, ¿qué pasa? La gente al encontrar la necesidad de atenderse, termina haciendo a José C. Paz, a Malvina, a Moreno. Ahí es donde se mueve a otro lado. Exacto. Y agradecerle a los intendentes que le atienden a los vecinos de San Miguel, porque también tienen que brindarse a los sus vecinos. Claro. Y bueno, tenemos que molestarlo telefónicamente a Leo, tenemos que molestarlo a Mario, o qué sé yo, molestar a Juanchi. Pero dentro de todo dicen que sí, muchas veces, porque, a ver, no tienen la obligación de atender un vecino de San Miguel en José C. Paz, o en Malvinas, no tienen la obligación. No, no, hay una obligación. El derecho a la salud está en nuestra constitución, y la salud no se le puede negar absolutamente a nadie. Pero seguro. Lo que pasa es que es muy desparejo. Igual tenés tu municipio, y tenés tu intendente, que lo tiene que hacer. Si yo hubiera sido intendente, hubiera atendido al que viniera. Si yo hubiera sido intendente, hubiera atendido al que viniera. No estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que no tienen la obligación. Claro, pero... Porque vos tenés tu intendente, y tenés tu hospital de Arcade, que tendría que funcionar normalmente para atender a esa persona. Claro, pero qué culpa tiene el vecino si tiene un intendente que no le importa un comino la salud de su vecino. Claro. En San Miguel, a de la Torre. Y a Mende no le importa la salud, claramente. No le importa la salud, ni de los hijos, ni de los nietos, no le importa. Digo, ellos mantienen un sistema de salud estándar. ¿Qué es estándar? Si viene la emergencia y no la podemos zafar. Bueno, el otro día estuvo el intendente acá, en la misma entrevista que estamos teniendo con vos acá, y decía que uno de los temas que le preocupaba era justamente el de salud, porque no hay salud en el municipio de San Miguel. ¿Por qué? Ni salud municipal, me dio a entender, ni salud privada. Es un mentiroso. Ni salud privada tampoco hay, es un tema preocupado. Es un mentiroso como me prometió a mí construir las salas velatorias municipales y no las construyó, me mintió, claramente. Como le mienten a los vecinos, digamos, y los vecinos algunos todavía siguen comprando y no se sacaron el velo de los ojos. Esta es una gestión elitista que gobierna para un sector y el resto sabe ser quien pueda. Él claramente puede solucionar con decisión política, porque él es el que manda, no tiene a nadie arriba, de solucionar el problema de la salud. Inclusive nosotros le hemos propuesto en dos oportunidades a Jaime Méndez, con el Ministro de Salud, Creplan, y la Dirección de la Región Quinta de Salud, de provincializar el Hospital Arcade. Para mejorar el sistema de salud. Y se negó. ¿Por qué se niega? Porque recibe la coparticipación de la salud una millonaria, abultada cantidad de plata que no quieren resignar. Pero por supuesto que no la gastan en la salud. Pero vuelve, va al municipio... No, no la gasta claramente en la salud. Si no, el sistema de salud debería funcionar mucho mejor. Por lo menos el del Hospital Arcade. A ver, ¿cómo sigue esta gestión? ¿Cómo está el Consejo Liberante en este momento? Bueno, el Consejo Liberante a partir del 10 de diciembre va a tener una nueva composición de 13 concejales. El oficialismo sigue teniendo mayoría simple. Nueve concejales de la oposición, donde siete vamos a tener un mismo bloque y dos son de la extracción del laportismo, que creemos conveniente que ese bloque debe unificarse, que debe quedar 13, 9 y 2 con los libertarios, que veremos qué rol tendrán en el Consejo Liberante, si es de acompañamiento o de marcar los errores de la gestión municipal. Abramos un pequeño paréntesis acá, Néstor. ¿Cómo vio la elección de los libertarios? A nivel local estoy hablando. A nivel nacional falta para el 19, pero a nivel local, ¿cómo lo vio? No, yo creo que obviamente tienen una matriz muy similar al gobierno municipal. Igual debo reconocer que lo poco que lo traté a Puigari me pareció una persona coherente, bueno, obviamente la fuerza más importante de la oposición ha sido la nuestra, que hemos sacado el 32% de los votos y que no ha ubicado a nosotros con la legítima representatividad de la oposición y a la cual esa bandera no vamos a renunciar y vamos a seguir trabajando hasta que podamos dentro de cuatro años recuperar el municipio de San Miguel para un gobierno de todos y no de unos pocos. ¿Cómo se sigue después del 19? ¿Según cuál sea el resultado? No, yo creo que el 19 elegimos dos tipos de Argentina, la Argentina de los derechos conquistados, de una Argentina en paz, de desarrollo, de producción, de trabajo, de pleno crecimiento y de ir de alguna manera sacándose las deudas de encima que nos generó el gobierno anterior. O volver al pasado, a un gobierno de derecha donde los derechos, digamos, van a ser seguramente vulnerables, donde la quita de derechos va a ser una política de estandarte, donde ya hemos visto que pretenden que un pibe vaya a la escuela con un arma en vez de una computadora, donde claramente te dicen que la libertad de poder comercializar a los niños, a los órganos, es algo que yo quisiera que no pase, ¿no? Y que yo creo que la mayor parte de los argentinos tampoco. Nosotros no podemos dejar a la Argentina en manos de alguien que no nos da previsibilidad ni mucho menos nada a la seguridad de vivir en paz, que es lo que propone Sergio Massa y Agustín Rossi, 19. ¿Se comunica con Sergio Massa? Sí, sí. La verdad que me llevo muy bien con el gobernador. Después de haber estado en el colegio acá, ¿no? No, me llevo muy bien con el gobernador y me llevo muy bien con Sergio. Hablo muy seguido con él y la verdad que estoy muy contento, muy feliz, a pesar de no haber logrado el objetivo en San Miguel, de que hayamos podido militar a dos personas que son muy comprometidas con la gente, con la Argentina, con la provincia, que son Asi Kicillof y Sergio Massa. A ver, ¿cómo sigue el partido justicialista de San Miguel después del 19? No, el partido justicialista va a seguir pregonando la unidad, pero no con la unidad con cualquiera o con todos que se digan que son peronistas y son funcionales al gobierno municipal. Vamos a seguir construyendo poder popular, vamos a seguir estando al lado de los vecinos que lo necesiten, vamos a incursionar fuertemente en la política ambiental, vamos a trabajar una agenda desde el Consejo de Adelante el año que viene que tenga que ver con la agenda de la salud, con la agenda del trabajo, con el deporte, con la discapacidad. Tuvimos una enorme mala noticia después de haber ganado, al otro día el Intendente suspendió el pago del transporte para los chicos con discapacidad, que eso jamás como Intendente yo lo hubiera hecho, antes me hubiera cortado la mano. Pero creemos que la agenda que viene para arriba y para adelante es de trabajar en conjunto con los tres estamentos, con la Nación y la provincia, como lo vinimos haciendo, y que cada vez más vecinos puedan lograr tener acceso a las herramientas del Estado con mayor trabajo, con mayor volumen de participación, que en definitiva es lo que necesitamos, que los vecinos participen, se involucren en la política y que podamos, de alguna manera, dentro de cuatro años, se habrán cumplido 20 de este gobierno municipal de poder tener un cambio importante para San Miguel. O sea, Juanjo Castro va a seguir como presidente del Partido Judicialista y como candidato a Intendente en las próximas elecciones, porque había corrido un rumor de que usted podría dar un paso o que vos podrías dar un paso al costado como candidato a Intendente y poner una nueva figura en el Partido de San Miguel. Siempre apoyado, en este caso, por... Yo tengo dos mandatos que tengo que terminar y que voy a cumplir, que tienen que ver con la presidencia del partido, que hemos hecho una renovación y una transformación en nombre del partido, con los consultorios médicos, con los carnés, con la asistencia alimentaria, con el fines... O sea, hay muchas cosas para hacer dentro de tu cabeza. Eso es lo que hago yo. No, yo voy a seguir trabajando, soy un militante en peronismo, me voy a morir militando, podré tener algún cargo o no tenerlo, pero yo voy a estar militando para que San Miguel siempre mejore y aportar mi experiencia, mi capacidad y todo lo que he logrado construir durante estos 32 años de militancia en función de un proyecto político integrador, superador, igualitario y que sea equitativo. Y mi mandato concejal termina en el 25. Así que yo me quedan dos años más para defender los intereses y los derechos de los vecinos de San Miguel del Consejo Liberante y eso voy a hacer a partir del 1 de diciembre. Y otra cosa que tengo que preguntar, más allá de que sea cierto o no, es que por ahí existía la posibilidad de tomar licencia en la banca y estar trabajando a nivel provincial o a nivel nacional en algún puesto en la provincia o en la nación. Hoy yo soy funcionario del gobierno nacional por supuesto que a partir del 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina con Sergio y si el presidente o el gobernador me convocan por supuesto que voy a voy a voy a acompañar y voy a poner lo mejor de mí para que para que le siga haciendo bien a la provincia le siga haciendo bien a la Argentina. Fíjate el caso de Leonardo Nardini siendo intendente le ofrecieron ir a la provincia de Buenos Aires estuvo como ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires y ahora vuelve a Sutaruño vuelve a Malvinas Argentina o sea muy pocas veces se ve eso de que te llamen de nación o de provincia estés un tiempo y digas no mi lugar es mi municipio bueno Leo ha sido el intendente con mejor intención de voto y lo logró dentro de la suma 60% tengo entendido si por supuesto 60% de los marvinenses digo yo creo que en su cabeza él madura la posibilidad de que los vecinos le dieron otra vez el voto de confianza para ser intendente y y ha sido un muy buen intendente y y se va a buscar a esa tarea es importante Juanjo te tengo que despedir a ver ¿cuál es el mensaje a esa cámara para ese vecino que que te votó ese vecino que confió en vos ese vecino que por ahí te va a seguir acompañando por supuesto ¿cuál es ese mensaje para decirle al vecino che mira esta vez o mejor no nos fue bien o no no nos fue bien no logramos lo que queríamos pero vamos a seguir trabajando ahí en esa cámara agradecerle agradecerle a cada vecina a cada vecino de San Miguel que me dio una oportunidad y que me confió su voto en estas elecciones sacamos el 32% de los votos 56.300 vecinos me dieron la posibilidad de 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 su voto de confianza que valoro y agradezco de corazón y por ello es que voy a seguir trabajando voy a seguir militando involucrándome en todas las políticas públicas que pueda para mejorar la calidad de vida de cada uno de mis vecinos y por supuesto que yo lo veo como algo positivo es mi primera es mi primera intervención como intendente es mi primera elección y creo que hemos hecho una elección importantísima donde fuimos en contra de un proyecto muy individualista pero que también gozaba de 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 la intención de voto de los vecinos muy alta y con la experiencia de 16 años en cortar la boleta de llevar la boleta la boleta cortada a los vecinos y poder beneficiarse de eso así que queda mucho por aprender queda mucho por esto me ha dado un enorme aprendizaje porque también tuve tuve que aprender a controlar mi carácter tuve que soportar un montón de de injurias un montón de calumnias de cosas que que quizás me ayudaron a crecer a fortalecer y que y que el respaldo de los vecinos con eso con esa cantidad inmensa de votos que recibimos me va a seguir dando seguramente la fuerza para seguir avanzando hacia adelante Juan, muchísimas gracias por venir gracias gracias por venir a Libre Opinión y si no nos llegamos a ver antes del fin de año no, falta todavía bueno, pero si no nos llegamos a ver que la gente pueda tener un buen fin de año en paz gracias igualmente señores, esto ha sido Libre Opinión hoy con un candidato en este caso con un este presidente del partido justicialista del partido de San Miguel y actual concejal de este distrito comentándonos justamente sus inquietudes y como ha sido haciendo un reconto de todo lo que ha acontecido en este caso en estas elecciones que han pasado en la República Argentina y falta falta el último paso ¿no? el próximo 19 quiero o no quiera tiene que ir a votar no importa a quién pero vaya a votar que eso es lo importante usted va a decidir los destinos de nuestra querida República Argentina que tenga una linda noche gracias por acompañarnos nos encontramos en la próxima acá Libre Opinión la voz de ellos que son los protagonistas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.